Hoy vamos a hablar de uno de mis problemas de mecánica favoritos, el problema de la barca. Este problema es uno de esos que demuestra que a veces las propuestas más sencillas pueden ser las más eficaces. El enunciado dice así. Una barca tiene que cruzar un río de un punto a otro. Muy importante, estos dos puntos están alineados en perpendicular a la corriente del río, la cual va a una velocidad constante. Debido a las limitaciones de la barca, esta solo puede avanzar a una velocidad constante. Puede dirigir hacia donde se desplaza, pero no puede cambiar su celeridad. A continuación se proponen dos maneras de cruzar el río. La primera consiste en dirigir la barca en un ángulo donde ésta contrarreste la corriente a la perfección, a la vez que va avanzando hacia el otro lado en línea recta. La segunda manera es apuntar la barca constantemente hacia el punto destino. Así, de esta manera, al inicio avanzará muy rápido y según se vaya acercando al final, tendrá que remontar a la corriente que la ha desplazado durante el camino. La pregunta es, ¿cuál de las dos maneras es más rápida? Como siempre, lo primero es abstraer la información relevante e ir anotándola. Tenemos un objeto que tiene que cruzar una distancia vertical, al que vamos a llamar D. Este objeto solo puede ir a una velocidad constante. Es decir, las componentes de su velocidad tienen que cumplir lo siguiente. La velocidad en X y en Y puede variar durante la trayectoria, pero el módulo de la velocidad se tiene que mantener constante, ya que es la limitación que tiene la barca. El punto inicial y final de la coordenada X tiene que ser 0, ya que los puntos están alineados en el eje vertical. A la velocidad de la barca le tendremos que sumar la velocidad de la corriente, ya que en caso de que estuviera el motor apagado, ésta se movería a la misma velocidad que la corriente. Esta es la velocidad total de la barca en el sistema de referencia de la orilla. Antes de plantear la resolución, colocamos nuestro origen de coordenadas en el punto destino. Sé que es más confuso que ponerlo en el punto inicial, pero cuando hagamos el segundo caso, veréis por qué lo pongo ahí. En el primer caso, como hemos dicho que apuntamos la barca de tal manera que contrarresta la velocidad del río, la velocidad en X total debe ser 0. Por lo tanto, la velocidad en X de la barca debe ser VR, el módulo. Como el módulo de la velocidad debe ser constante, encontramos que la velocidad en Y debe ser la siguiente. Por supuesto, al ser constantes la velocidad del río y la velocidad total, la velocidad en Y también lo será. Como nuestro origen de coordenadas se sitúa abajo, la velocidad en Y debe ser negativa. Esto lo debemos imponer, ya que al haber aislado VI de la condición, nos hemos cargado la solución negativa. Finalmente, sustituyendo en la expresión de la velocidad total, encontramos la ecuación de movimiento para este primer caso. Como era de esperar, esta ecuación describe el movimiento de una partícula a velocidad constante en la dirección negativa del eje Y. Para encontrar el tiempo que tarda en llegar, podríamos utilizar la ecuación del MRU, pero vamos a hacerlo sin fórmulas para poder entender cómo proceder en el siguiente caso, que es mucho más difícil. Empezamos proyectando toda la ecuación en la coordenada Y. Para hacerlo, solo hay que calcular el producto escalar con el vector de la base E sub I. A este producto lo podemos llamar simplemente VI. Y el producto escalar de E sub I consigo mismo es 1. Como sabemos, la velocidad es la derivada temporal de la posición. Ahora, los matemáticos se pueden tapar los ojos mientras paso el diferencial de T multiplicando, y solo nos falta integrar ambos lados y establecer los límites. La posición en Y será D cuando el tiempo sea 0, y será 0 cuando el tiempo sea tau 1, por ejemplo. Como lo de dentro de la integral de la derecha es una constante, puede salir fuera. La integral de la derecha entonces da tau 1, y la de la izquierda, menos D. Finalmente, encontramos la relación entre la distancia D y el tiempo que tarda en recorrerla, que obviamente es el resultado que saldría si hubiésemos usado la ecuación del MRU. Para este segundo caso, primero vamos a introducir las coordenadas polares. Estas nuevas coordenadas permiten saber la posición del objeto si indicamos dos cantidades, R y el ángulo phi. Es fácil ver con triángulos que las coordenadas X e Y se relacionan con las polares de la siguiente manera. Ahora lo que queremos es obtener la base de estas nuevas coordenadas. Voy a indicar sin demostrar que la relación entre la base canónica y la de las coordenadas polares es la siguiente. Entonces, calculando estas derivadas, se llega a la nueva base. En ocasiones, al vector del ángulo se lo suele dividir entre R para que conserve la ortonormalidad, pero como veréis, ni siquiera habrá que utilizarlo, así que no nos importa. Con estas nuevas coordenadas, ahora la posición de la barca viene descrita por un solo vector, el cual depende del ángulo. Como esta vez lo que hacemos es apuntar la velocidad de la barca hacia el origen de coordenadas, esta se expresa de la siguiente manera. De misma manera que antes, hay que añadirle la velocidad del río. Fijaos en que no importa tener dos vectores que no pertenecen a la misma base, ya que lo que nos interesa es la relación que hay entre ellos, la cual sabemos. Ahora lo que podemos hacer es proyectar el movimiento en la dirección X. Para ello, simplemente multiplicamos por el vector de la base E sub X. Como conocemos el vector E sub R, podemos calcular su proyección en el eje X perfectamente. Como E sub X y E sub Y son vectores ortonormales, estos productos dan 1 y 0. Ahora introducimos este resultado en la expresión de V. A este producto lo podemos llamar VX, como antes. Volvemos a poner la velocidad como la derivada de la posición y como en el caso anterior, despejamos el diferencial e integramos los dos lados de la ecuación. Poniendo los límites de la integral, la coordenada X será 0 cuando el tiempo sea 0 y será 0 cuando el tiempo sea tau 2. Fijaos en que la primera integral da 0, ya que sus límites son iguales. La tercera integral da simplemente Vr tau 2 y la segunda integral no la podemos hacer, ya que sabemos que phi depende del tiempo. Lo que sí podemos hacer es aislarla de la ecuación, por ejemplo. Luego veréis por qué. Ahora calculamos la proyección de V en la coordenada R. Resulta que el producto de E sub R y E sub X ya lo hemos calculado antes, ya que el producto escalar de estos dos vectores conmuta. Entonces, Vr vale lo siguiente. Volvemos a aislar los diferenciales e integramos ambos lados. R será D cuando el tiempo sea 0 y será 0 cuando el tiempo sea tau 2. Finalmente, obtenemos esta relación. Como vemos, vuelve a aparecer esta integral que no sabemos hacer, ya que no tenemos la función phi. Aquí viene el paso clave. No sabemos calcular la integral indefinida, pero sabemos cuánto vale la definida, ya que la hemos aislado antes. Si sustituimos lo que hemos encontrado, nos queda lo siguiente. Reorganizando los términos, podemos aislar el tiempo tau 2. Una vez tenemos los dos tiempos, solo falta ver cuál es más grande que el otro. Lo que vamos a hacer es dividirlos. Si su división es más pequeña que 1, significa que tau 1 es más pequeño que tau 2. Entonces sustituimos lo que vale tau 1 y tau 2. Reordenamos la fracción cancelando las Ds. Racionalizamos y obtenemos lo siguiente. Ahora podemos meter la velocidad dentro de la raíz si la elevamos al cuadrado. Como vemos, esta cantidad tiene que ser menor que 1 para que esto sea real. Es decir, tenemos esta condición. Esto es algo que ya sabíamos, ya que si la velocidad de la corriente es más alta que la de la barca, esta nunca podrá llegar al otro lado de la orilla, ya que no sería capaz de contrarrestarla. Finalmente concluimos que este número es efectivamente más pequeño que 1, así que la división de tau 1 y tau 2 es más pequeña que 1. Y por lo tanto, la barca tarda menos en el primer caso. Como hemos visto, la solución a este problema resulta ser que la más sencilla, la primera, es también la más rápida de las dos propuestas. Una vez resuelto esto, uno se podría preguntar, ¿existe una manera más rápida? ¿Cuál es la manera más óptima de cruzar el río en el menor tiempo posible? Pues si me preguntáis a mí, no tengo ni idea. Pero podéis intentar responder a esto por vuestra propia cuenta. Gracias por ver este vídeo. Este ha sido más cortito de lo normal y se debe precisamente a que estoy preparando uno muy largo con parcial de 6. Así que agradecería que estuvierais al tanto de lo que voy subiendo en adelante. Gracias de nuevo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!